¡Suscríbete! Para que nuestra sopita tenga un sabor espectacular A ver, diga el secreto Perdón Miren, acá el chatito Dos huevitos ahí Directamente Súper caliente la olla Vamos a echar de a poquito Va uno Para que vaya cuajando Y lo dejamos A lo largo de todo Va la yema y va la otra No vamos a comenzar a revolver ¿Por qué? Porque se va a hacer mucha fibrita, por así decirlo ¿Qué se llama esa sopa que se pone el huevo igual así? Papapico Papapico Papapica o papapico Cualquiera de las dos Papapico, eso Entonces miren, ya cuando comienza a cuajarse Vénganse por acá A ver, voy a tratar de mover para que se pueda ayudar Miren, estas cositas blancas que ven ahí Ya está comenzando a cuajar el huevo Y es hora que vayamos a dar Una vueltita Y otra vueltita ¿Para qué? Les repito Para que no sea muy fibrosa Muy deshilachado el huevo Y se pueda llegar a ser ¿Qué rico? Señorita, ahora Costumbres de Semana Santa ¿Qué comes? Costumbres de Semana Santa Yo, todo lo que sea pescado Y aparte Y papa la huancaína Aparte de la comida salada que tenemos ¿Algún postrecito? ¿Algún postrecito? A mí me gusta mucho Algo sencillito La gelatina por el colágeno Por eso me mantengo joven No me convence mucho porque te mantienes joven Pero, pero, pero Cuidado Yo pienso que es la genética No el colágeno Lo que sí vamos a ver es Chicos, hay muchas masitas Las lagas de Cristo Que son los maicillos Los suspiritos Luego, ¿qué más tenemos? Bombitas Y todo lo que se refiere A esta gran celebración del mundo católico Vámonos hasta Cochabamba Porque estamos con Brenda Para saber Está haciendo un delicioso bizcocho Yo quiero saber todos los tips Secretos Por favor, te encargo Querida Brenda Que no haya un secreto Que se nos escape Así es, nosotros ya estamos realizando nuestro bizcocho Este es el resultado que ustedes van a observar en este momento Porque me encuentro justo con Nicole Nicole, ¿qué tal? Ella es una amante de la repostería ¿Qué es lo que necesitamos para realizar el bizcocho? Bueno, para el bizcocho lo que necesitamos es harina Azúcar Margarina Tenemos un huevo Rayadura de almendras Un poquito de especias Una pizca de sal Y lo que es el colorante de huevo Y por último Nuestra levadura Esta ya está activada Exacto Justamente La ralladura de la almendra Es el secreto especial Sin embargo Mezclamos absolutamente Todos los ingredientes Y tenemos ya esta masa Que después Posteriormente Tenemos que realizar Estas bolitas Para amasar ¿Verdad, Nicole? Así es Bueno, una vez que la masa ya leuda Entonces debemos Empezar a estirar la masa Para poder obtener lo que es La forma del bizcocho No se debe estirar mucho Para que esta pueda Doblar su tamaño Pero también hay que realizarle un corte Y también poner la La pasa de uva Exactamente Lo que vamos a hacer es un corte En X O una cruz Y vamos a agregar Lo que es nuestra uva de pasa Al centro Vamos a presionar Para que no se salga Una vez que este Doble su tamaño Claro, el horno ya está calentando Por lo menos tiene que tener 180 grados Para ya poder meter al horno Todos estos nuestros bizcochos Ahí va metiendo Nicole 180 grados 180 grados Perfecto Muchísimas gracias Brenda Ya saben ahí Tenemos los tips Para poder hacer un delicioso bizcocho Todas estas masitas tienen su porqué Verdad que en el señorita Mora Hay ciertas simbologías Que nosotros vamos llevando Como las llagas de Cristo Los clavitos y demás Que van significando Diferentes situaciones E implementos que se vive En esta semana santa Manolito ¿Cómo aguanta para levantarse Tan temprano? ¿Cómo hace para levantarse Y aguantarse? Tiene que tomar algo Cafecito Cafecito Un delicioso café Y tiene que ser hecho De la mejor mano Mano de Oster y Jevero Claro que sí Un capuchino Un frappuchino Un arte láte Nos vamos a ver enseguida Vámonos contigo Richard Pérez Que tú tienes Excelentes consejos Intenso Y auténtico Así tiene que ser Su café Miren Presentamos ahora Esta linda y coqueta Cafetera Que llega con el sello De Oster Para que usted pueda disfrutar Con la familia Con los amigos Cuando haga una invitación Claro que sí Ahora Puedes preparar Combinaciones de café Con leche Capaces de competir Con las recetas De los mejores baristas Sin lugar a dudas ¿No? Así que Puedes disfrutar Un espresso Un cappuccino Un café Al gusto Lo que tú quieras Solamente con Oster Distribuye Jevero Limitada Que tiene a través de otras marcas Como Corma Sastor Coleman Fakir Y otras Para Bolivia Pensando siempre Sus clientes Se proponen Vales de compra Pedidos de compras Para empresas Entidades Instituciones En sus tres sucursales En La Paz Cochabamba Y Santa Cruz Para nosotros siempre Es importante brindarles La mejor opción De compra Tenemos descuentos especiales Y brindamos una atención Personalizada Garantía de un año Sí Contamos con servicios técnicos Autorizados en toda Bolivia Solo con Oster De Jevero Limitada Cerramos la cocina Con estos últimos consejos De Manolo Y su invitado Así es ¿Qué vamos a hacer Señorito Maura? Rapidísimo Los camarones Dentro de la sopa Cuatro o cinco minutitos Como máximo Máximo Y ya tenemos una sopa De camarones espectacular Camarón que se duerme Y se va la sopa Eso es Ahora sí Cerramos la cocina chicos Tenemos muchísimo más De la revista al día Este sector Fue auspiciado por Jevero Limitada Importaciones y representaciones